Jesús decía a la multitud ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba manifestarse Si alguien tiene oídos para oír, que oiga Y les decía, presten atención a lo que oyen La medida con que midan se usará para ustedes y les darán más todavía porque al que tiene se le dará pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene Palabra del Señor Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo La primera lectura de hoy nos ha presentado una preciosa oración llena de gozo y llena de agradecimiento Resulta que el profeta Natán va a donde está el rey David y en unos versículos anteriores a lo que escuchamos hoy le anuncia una promesa que es maravillosa Dios le dice a David Me voy a quedar en tu casa Me voy a casar con los tuyos Voy a permanecer en tu casa Voy a permanecer en tu descendencia Y David queda como asombrado Y dice ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Dios me haga esas promesas? ¿Qué es esto tan grande que Dios me está anunciando? Y luego, movido por esa misma alegría y por ese mismo amor entonces le ruega a Dios, como escuchábamos que cumpla la promesa que proteja y bendiga para siempre su descendencia Y Dios cumplió su promesa en la descendencia ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo el Rey, cuyo reino no termina nunca el Rey de los Reyes es descendiente de David Y en Jesucristo de esa manera maravillosa se cumple de manera plena lo que el profeta Natán le dijo al Rey David Es decir, en Jesucristo tenemos la plenitud de esa promesa Voy a estar para siempre con tu descendencia Seguramente el Rey David se imaginó cuando Dios le hizo esta promesa se imaginó que sus hijos que sus nietos sus bisnietos sus tatarañetos siempre iban a estar en el trono de Israel Y así fue Los descendientes de David durante muchos siglos estuvieron en el trono incluso fíjense cuando se divide el pueblo de Dios porque como ya hemos dicho otras veces pero siempre es bueno recordarlo había un hubo nieto de David que se llamaba Roboam que aparece en la genealogía cuando a veces leemos el Evangelio de la genealogía de Cristo ese nieto de David que se llamaba Roboam resultó ser un joven un poco como irresponsable en su reinado y precipitó la división del pueblo de Dios entre el reino del norte que se llamó Israel y el reino del sur que se llamó Judá pero en la casa del sur en la casa de Judá siempre estuvo un descendiente de David siempre y esto siguió así por muchos siglos porque David vivió hacia el año mil antes de Cristo y por muchos siglos estuvieron los descendientes de David gobernando ese reino el reino de Judá hasta que llegó el desastre espantoso que fue el desastre del destierro allá hacia el año 587 antes de Cristo y entonces el rey descendiente de David eso fue en tiempo del profeta Jeremías ya no pudo seguir reinando y el pueblo tuvo que preguntarse como era lógico bueno y ahora y ahora como se va a cumplir la promesa si ahora estamos en el destierro ya no tenemos rey pero un descendiente de David no prepotente ni ostentoso sino un hombre muy humilde justo inocente y santo que se llamó José un descendiente de David se casó con una mujer llamada María y resulta que el amor de Dios visitó al amor de esta pareja y el Espíritu Santo realizó el milagro precioso de la encarnación en la esposa de José y así nació Jesús y así Jesús es descendiente del rey David y en ese Jesús se cumple la promesa que ha despertado esa maravillosa oración y acción de gracias en el rey David que escuchábamos hoy en la primera lectura bueno es tan hermoso mirar esos mil años fueron mil años entre el rey David y Jesucristo mirar esos mil años y mirar como Dios se las arregló para cumplir su promesa ¿por qué? porque Dios es el siempre fiel porque Dios cuando dice cumple cumple David David dice tus palabras son de fiar con estos pensamientos en el corazón bueno tratemos de buscar qué nos dice a nuestra vida hoy esta este hecho esta palabra que nosotros podemos aprender hay muchas cosas hay muchas enseñanzas pero yo creo que la primera es repetir una vez más en nuestro corazón esas palabras de David tus palabras Señor son de fiar eso hay que saberlo hay que guardarlo siempre en el corazón la palabra de Dios es una palabra en la que se puede confiar lo que Dios ha dicho es de fiar y esa enseñanza es muy grande es muy grande porque si Dios nos ha prometido quiere decir que Dios va a cumplir podemos permanecer fundados nuestra vida siempre en eso el que espera en él no queda defraudado dice la palabra se puede confiar en Dios y esta es una hermosísima enseñanza porque así como los israelitas fíjense tuvieron que pasar en el destierro por toda clase de pruebas humillaciones tristezas incoherencias angustias dolores tentaciones y pecados así también nuestra vida humana está marcada por todas esas realidades y es necesario saber en medio de ese mar tan tempestuoso que a veces es la vida que hay una realidad que siempre permanece y que a pesar de nosotros mismos a pesar de nuestras debilidades de nuestros pecados de nuestras tentaciones de nuestras incoherencias vengan de fuera o sean debilidades de dentro hay algo en donde nosotros podemos apoyarnos hay una palabra una palabra que nos sostiene y allí en esa palabra que es la palabra de Dios permanecemos firmes ¿por qué? porque lo dijo hoy la primera lectura la palabra de Dios es de fiar tu palabra Señor es de fiar y fundados en esa palabra bueno y nosotros también aprendemos a ser fieles vivimos en estos tiempos en que la fidelidad para muchos parece como imposible parece imposible la fidelidad en el matrimonio parece imposible la lealtad en los amigos parece imposible a veces ser honestos en el trabajo todo para muchos a veces parece imposible pero nosotros si nos acercamos al que es firme Él nos da la fortaleza y junto con esa fortaleza con esa firmeza con esa seguridad el Señor que es la expresión viva y palpable y real de la fidelidad de Dios y de esa promesa que Dios le hizo a David nos ofrece a todos su cercanía nos ofrece su amistad y por supuesto que nos da en ese sentirnos seguros junto a Él nos da lo necesario para crecer en su amistad en su cercanía y en la fidelidad de su palabra la vida propuesta por Cristo los dones ofrecidos por Dios todo eso su amistad su cercanía su fortaleza su fidelidad no pueden esconderse de ahí que hoy en el Evangelio Jesús pregunte si la luz está hecha para esconderla la luz es para que ilumine las cosas dice Jesús merecen ser conocidas lo que ayuda a la vida necesita hacerse accesible y si escondemos a Dios con nuestras actitudes y pensamientos Dios que es el siempre fiel se descubrirá por su propia luz porque la vida siempre se hace presente la vida nunca es un recuerdo la vida no se oculta ni tampoco se destruye la vida como la luz saldrá de nuestras penumbras humanas y mostrará una realidad diferente la vida cristiana está llamada a mostrar a Jesús con las palabras y con la vida y si uno acepta ese ofrecimiento entonces recibe nuevos beneficios en el mismo orden y crece entonces lo que era aquella amistad germinal apenas inicial si uno lo acepta si uno se alegra en esa amistad si uno le corresponde a esa amistad que Dios nos regala a esa fortaleza a esa fidelidad que Dios nos regala va recibiendo nuevos dones que hacen que esa amistad se haga más profunda y se haga más intensa ahora si por otra parte uno no la acepta y uno lo que hace es rechazar el regalo de Dios uno rechace ese ofrecimiento o simplemente no le responde no solamente no recibe los dones que hubiera recibido si aceptaba sino que pierde los dones iniciales por eso Jesús termina su evangelio hoy también diciéndonos que al que tiene se le va a dar más y que se va a abundar en beneficios y que le va a sobrar pero el que no tiene a ese se le va a quitar hasta lo que tiene bueno que por intercesión de María la Virgen la Madre de Dios y de su esposo San José el Señor nos conceda una vez más el precioso regalo de poder comprender mejor la enseñanza que hoy nos ha regalado que así sea la persona que le va a sobrar y que el día que le va a sobrar a la persona que le va a sobrar que le va a sobrar